Música ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar una bebida muy deliciosa y muy refrescante Se llama jamaizcal y estos son los ingredientes Vamos a necesitar primeramente un vaso con mucho hielo Mezcal Concentrado de jamaica Jugo de limón Jarabe natural Sal de gusano Y una ramita de romero Bien, pues ahora vamos a preparar nuestra bebida Vamos a comenzar agregando hielo a nuestro shaker Yo previamente puse tres cuartas partes de hielo Posteriormente vamos a agregar dos onzas de mezcal Vamos a agregar también dos onzas de concentrado de jamaica Tres cuartos de onza de jugo de limón Vamos a necesitar una onza de jarabe natural Vamos a agregar una pizca de sal de gusano Y ahora sí, a mezclar durante diez segundos Antes de servir la mezcla vamos a agregar una ramita de romero Y ahora sí, vamos a servir Vamos a probar nuestra bebida Buenazo Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like, activa la campanita y sígueme en mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Y recuerda que las recetas como las reglas están para romperse ¡Gracias!